Buenas noches, gracias por la entrevista. ¿Usted se ha ido al grupo de la muerte? No pensábamos que estén en el grupo, pensábamos en un grupo bien parejo, pero ya se dio y lo que hay que hacer es que hay que trabajar para poder lograr el objetivo que se trazaba. Cuando iba a sacar la balota decía, quiero el grupo A. Todos querían el grupo A porque en el papel es el grupo más fácil, pero en la cancha juegan 11 contra 11 y ahí se les hace asesible. Sí, un par de planes es asesible, pero tú sabes que los partidos no pueden diferenciar, porque es como la cortina que ha sido, tú sabes que los partidos hay que jugarlos, pero tú tienes cuatro a los más grandes para demostrarles lo que es, lo que es, lo que siempre se ha sido así, pero aparte bastante cuando estuvo así, Gracias Octavo, muchas gracias a ti, claro, salimos del sorteo. Creo que dentro de las posibilidades, todo va a estar saliendo de la médica, o sea, eso es un buen sorteo, todo va a ser de las paredes, estamos bien. ¿Y cómo va a la equipa por eso? Sí, vamos a empezar a trabajar en esta semana. Ok, gracias por lo que se viene, ¿cuéntanos un poco tranquilo después de estar aquí? ¿Cómo va a ser la balota de la carencia? Sí, lógico, que sí se ha visto una buena transparencia, a nosotros nos ha convenido, tenemos una serie más o menos, y ahí tenemos que prepararnos para adelante. Todo ha sido bien elaborado, estamos conformes con lo que ha hecho la Liga, y gracias también a usted por comentar acá en esto, para que las cosas, el público sepa que han sido realmente, ¿no?, legales. ¿Afrutando ahora como presidente de la institución de la Pisa de Pampa, cómo se ha elegido? Bueno, estamos comenzando con jugadores nuevos, toda vez que se cambió, pues, de estima, y que el presidente anterior ya, por el tiempo de permanencia, ya renunció, entonces nos ha tocado en esta oportunidad, mayormente a los socios que somos ya casi antiguos del club, y vamos a hacer lo posible, pues, de esta manera, para afrontar este campeonato, nos hemos quedado con dos, tres jugadores no más antiguos, y el resto son muchachos nuevos que están saliendo de, de que el mismo que el Pampa. ¿Éxito, para este tema? Muchísimas gracias, y un saludo a David. Nosotros nos juntamos listos para comenzar el campeonato, en la oficina, todos nos preguntan cuándo comiense el campeonato, y ya tenemos, en cerca de dos meses, para hacer trataturas, y para que ya están listos para terminar la... Digamos, dentro del papel, creo que no es un secreto, es un equipo más fuerte para esta temporada, y veíamos como al grupo de la muerte, al grupo B, donde está, también, el equipo de Sancaí, donde está, en principio, el Papa Libre, que está armando bastante bien. Sí, ojalá que nos, ojalá que teníamos un triunfo ganando, como para aquí, de número uno, y tenemos campanillas de la vuelta, aunque no tienen más vértice, pero esto creo que no... Es un desnudo para tener mejores jugadores, y legalmente, estamos desesperados, así que en el momento del campeonato, eso puede ser, una ruta. Ok, éxito para este año, ¿no? Sí, éxito para este año, ahí estuvo representante, y se llevó todo transparentemente, así, entre los grupos y todos, pero todos estamos conformes con el sorteo, y el fichero, y con todos los partidos que se llevan. Y dentro del PEN, digamos, el portón, el grupo va fuerte, ¿no? Sí, ahí están, en realidad, están escuchadas las redes, la gente, los comentarios del grupo de la muerte, ¿no? Pero bueno, no sé, que quieren ser campeón, no ser campeón, llegar a la Copa Perú, tenemos que apretar con todos los partidos, ¿no? Éxito para este año. Gracias, muy amable, ya, bueno, estuvo...